Ok, ok. Buenas, soraditas, me acabo de ver el capítulo 7 de la temporada de Tata no Yusha Y, emmm, no me voy a mentiros, no me ha... O sea, no sé que... Obviamente el manga va a ser mejor 100%, ¿vale? Cuando me olea 100% seguro, pero como que... No sé si ha estado bien el capítulo Venimos de una cantidad de mierda que este capítulo ha sido... ¡Eh! No está mal No está mal, con una cantidad de gilipolleces, ¿vale? Y obviamente Raptalio no debería estar aquí Ya os lo digo ya, bueno, me lo han confirmado en el chat, ¿vale? Porque es que, pues, es súper obvio en todos los sentidos, ¿vale? Pero bueno, buenas, soraditas, a ver si queréis ver mi opción, directo en Twitch No llegáis con la descripción, tenéis un link donde dejo una abracción de la abracción para que veáis como es Si queréis a 200 likes, tenéis el capítulo, quien me lo pidió por privado esta semana Y el mejor comentario ha sido, técnicamente el mío, pero no voy a poner el mío, ¿no? Ha sido, después de este capítulo tan cabreado, vendrá con mi ticamada tu alma, a seros ¿Eh? Es que ha sido, pues, muy normalito, sinceramente muy, muy, muy normalito Y obviamente también, puedo deciros que ha dado un fast forward de la hostia O sea, pone el laberinto infinito y se lo ha pasado en un capítulo, el cabrón de Naofumi Cago en la puta Eh, pero bueno Nada, eh, Naofumi se desperta al lado de la pelo verde, ¿no? Se da cuenta que es level 1, la pelo verde dice ¡No he encontrado a nadie! De repente, y de repente ¡Puf! ¡Soy Rastalia Loli! ¡Quiéreme! ¡He vuelto! Eh... Y sí Acto seguido salen, matan a un par de bichos raros Suben de nivel, Rastalia sigue siendo Loli, aún Y aparece un... Capa Según Naofumi, aunque eso no es un capa Le mete un par de zarpazos Y viene GON Loli GON de Hunter and Hunter, versión Loli Porque... Sí, ¿no? Con su cañita Y hace... Y... Lo explota ¿Sabes qué? No voy a explicarlo, dejo el tip de eso Ya está, ese va a ser el clip Porque lo que ha pasado no tiene sentido O sea, ha roto las físicas Del... De la coherencia universal ¿Vale? Pero bueno Así que bueno Se presenta Soy japonesa Yo también he japonesa He tabugueado el escudo Manco de mierda Y dice ¡Ah! Miércoles Por eso me ha armentado un puto capa de mierda ¿No? Y entonces se presenta Pues llevo aquí años Me he intentado suicidar Pero no soy Sayori Así que... Jódete Y bueno Se ve que conoce a Clash Y a Ark No También es una heroína La heroína de la caza ¿Por qué? Porque su caña también es un cuchillo Y no puede dañar a humanos Aunque... Bueno Nada más puede dañar animales Los humanos somos animales Pero bueno Dejemos esa cosa de lado No Se ve también que en este mundo No hay olas No Así que ya veremos Qué interesante es este argumento Entonces Se ve que en este mundo No hay olas No Así que los seres son invocados Para joderlos Sí Eh... Pues nada Salen de ahí Comen un poquito Bonding time No Naofumi siendo sospechoso De esta Me encanta No De esta sospechosa Pero de... De... Del puto hosto No Dijo Ay no Hosto No Lo cual tiene puto sentito En el manga No pasa nada de eso Pero aquí viene Hosto No Bueno Comen mucho Rastalia quiere más comida Porque es una mapache gorda Eh... Y nos cuentan De que es el abrilito infinito Y que no se puede salir Que lleva aquí años ¿No? Eh... Que no se ha rendido Pero que estamos jodidos ¿Vale? Naofumi dice Ja 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 Soy el protagonista Zorra Te voy a enseñar Te voy a enseñar Mira Eh... Vamos a la última parte Mientras pasan por el laberinto Me encanta como Eh... Vemos diferentes cosas Vemos egipcios Vemos normales Vemos selva Quien inventó este laberinto Es un hijo de puta ¿Vale? Diferentes biomas Hasta que llegamos al final Sin pelear con ningún bicho Porque no hay presupuesto Y se encuentra en el final del mapa ¿Cuál? El final del mapa La tía rompió una pared Y sabéis cuándo Es que os lo explico Es que si no habéis jugado mucho juego No tengo nada de explicarlo Pero... Eh... En algún juego En Genshin Impact Cuando llegas al final del mapa La playmote dice ¡Eh! ¡Para! ¡Para allá! ¡Para el nefo! ¿Vale? Pero lo normal es que literalmente En una mazmorra del Skyrim No puedes atravesar los muros ¿Vale? Si llegas a atravesar un muro Te caes al infinito En... ¿Vale? Los típicos bugs De atravesar el suelo ¿Vale? Pero Cuando uno se llama el cabrón Lo que hace literalmente es que ¡Pum! Una pared Las paredes invisibles No Es lo que ponen siempre Cuando acaba una pared Para que por si acaso La atraviesas por algún bug O glitch No te caes al abismo ¿No? Pues aquí el tío Que ha estado bien Y pone la pared invisible ¿No? Eh... Lo que hace Nofumi es Vale, un bug Vamos a glitchearlo A explotar el bug Veo un pequeño bug ¿Qué haces cuando encuentras un bug? Joder, aún más en el juego Por supuesto ¿A que sí? Pues sí Lo que hace es poner su planta Kamikaze ¿No? Hace una planta Hiper mega grande Rompe todo el escenario Y se caen al abismo O sea Nofumi literalmente Se quiere atravesar el suelo ¿Lo acabo de explicar? ¿No? Cuando te avisas la pared Y te caes al abismo Pues Nofumi quiere hacer eso Porque él sabe Que su poder protagonista Lo va a salvar ¿No? Y lo llevan fuera La mazmorra ¿Lógica? ¿Qué coño sé? Pero lo mejor es Como cuando explota ¿No? Como explota Eh... Vemos Eh... ¿Cómo lo digo? Que la japonesa ¿No? La de la caza No quiere ir con ellos Como que no se fía Pero enseguida salta al abismo Y dice Ok ¡Wup! Animación Y todos caen al abismo juntos Y salen en un templo japonés Todo el mundo es feliz La loli es feliz Ah, no he contado La de la caza es japón Es una loli De 18 años Legal No Y a buscar a Filo Porque si Filo está sola O sea Ya sé que en el manga Rastralia también está sola ¿No? Pero Filo también está sola En el ending No lo han spoileado O sea En el ending No lo han spoileado Todo este tiempo Es más Continuando seguramente Filo aprenderá a volar ¿No? El Eren ¿No? Que ve ahí Esa paloma mágica Eren Tatakae Le enseñará a volar ¿No? Filo Tatakae Y aprenderá a volar Esa es mi teoría ya Para sacarla ¿Por qué no? O sea Fittoria tiene un tanque Filo puede volar No ¿Por qué no? Fittoria tiene un tanque En el manga En el anime Fue una Bueno Sabes que Esto es una puta mierda ¿No? Pero bueno El camino que he dicho antes No está Para ser lo que hemos visto Está bastante normal No bien Pero sí normal Así que Ok Ok Me da curiosidad Saber que tan mal Está hecho No Sinceramente Con el Respecto al manga ¿Vale? Lo que estoy seguro Que ha hecho un fast forward ¿Vale? O sea que aquí Va a haber más Más bonding Porque Es que tiene sentido ¿Vale? Toca ahora el momento De la pelo verde Toca el momento Ahora mismo Naofumi Con la pelo verde Para entrenarla Para tener más bonding Cosa que no ha pasado En ningún momento Pero claro Como en el anime Sí Bueno Dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!